Vamos a ver al paso, vamos a ver al paso el blog de Butler en Buenos Aires Para chequear que es absurdo todo lo que se vivió acá Butler, Buenos Aires Pum, vale Que arranque así, es una burla al país, yo no piense que no me lo voy a tomar así La puta madre que no me parece, cantidad de visitas 612k Es increíble que mejor jugar a la NBA haya estado en este país boludo No se puede entender, es el Corsa de Joaquín Es el Corsa de Joaquín ¿Qué tenemos en Calle Corrientes, Jimmy? A ver ¿Cuál sería la obra de teatro esa? ¿Qué era? ¿Convivencia obligada con Ima Rodríguez? No Me gustó ese shop Sale ese dildo de los Utah, ¿no? No, chicos, yo tampoco caso una en inglés No walkin' to the pencil No walkin' to the pencil El obelisco, está señalando el obelisco ahí Taxi ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es un mantero, digamos Llegado cae el obri Sí, pero no hay gente intentando saludarlo, nada A cuartetas Oh, my really fucking god, boy Ahí está diciendo que fue el creador de Eurostep No lo conoce nadie este tipo, Herr Dice acá el ignorante denominado Machi de Luca Machi, si vos te cruzas a un grone de 2 metros Que está rodeado de otros grones de 10 metros Caminando por la calle, como mínimo, te preguntás qué onda Como mínimo Primero que es la estatua Es una falta de respeto tan grande Primero que lo hicieron enano Segundo que tiene una cretita que podría tener el señor Martín de Taz Dale, loc Un poquito de respeto, boludo Al lado del tacho de basura lo pusieron a Parece jubilado Caminito, parado, oligatario Somos el pueblo y el carnaval A sentiment No me quiero imaginar a Jimmy de mal humor Acá queda atrapado Gracias 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 How this big booty fit in here, man And when you hit normal about it Hey, hey It works Son chiguitos, Juan Mmm Did it? Apparently, yeah Really? Freak out So, welcome to Coca-Cola Toast Ay, boludo No había visto esta escena completa Yeah, yeah Let's go to two Get on Let's go to two Get on It was stupid Claro, se subieron 50 Cómo nadie le dice en el ascensor Just open the door It's going down Yeah It's fine Buenas tardes Oh, you're doing I'm panicking Yeah, it's fine You're fine It's fine It's good I'm shaking I'm shaking Tell me Calor Incomodidad Me encuero I'm going to press alarm button So don't be alarm Acá ya le dejó de causar gracia, eh. Acá ya le dejó de causar gracia. Ya me llegué, eh. ¿Ya? Ya me llegué. Ya me llegué. Put your finger in. Let me out. What you! And don't put me back in here. We'll get to get to. Get out. Get out, get out. Ok, 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 come on. no, 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 no no, no, no no, no we're gonna take one we're gonna take the six yo, I don't do well in tight spaces I didn't do well in tight spaces I don't do well in tight spaces hey, at first I'll be hot boludo este chabón esta es el mejor jugador NBA en este momento estaba encerrado en el ascensor de la bombonera es increíble hace dos meses pasó esto fue a ver a a Villa la señora que dice la formación un poquito más de onda señora a וה a a a a la cara de admiración, la cara de admiración de Gavilla es increíble y el pulpito y acá la señora invitándolo a algún after este es lo que vamos a hacer primero, vamos a tomar la transfusión y vamos a tomar la margarita y vamos a beber este es lo que vamos a hacer con la tequila y gracias gracias agradecí apreciate apreciate es la mejor frase si uno quiere hablar en inglés no puede no decir apreciate apreciate bro apreciate mi amigo 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 un poco de maracuyá no sé cómo dice en inglés apreciate tequila y virudito le tiró a matar el barman le tiró a matar el barman apreciate buquebus y palma este niño no estaba tan contento de estar con Jimmy Butler en cambio y acá está Pippen un falso Pippen un falso Pippen su seguridad vengo de la copita vengo de la copita de la gancha de la sabedad estoy pensando que iba a estar igual y vas a estar escribiendo inconsciencia yo fui a jugar un par de veces ayer el niño esperaba a Carlitos T bien claro bienvenido bienvenido a Buenos Aires Martín Jaite bienvenido a Argentina hola Jimmy te amamos soy un gran fan de ti gracias gracias ¿puedes enviarme mi pequeño Jimmy? ¿cómo tienes eso? es un pequeño Jimmy que es un pequeño Jimmy que es divertido gracias esto es buenísimo como no lo vi bienvenido bienvenido puedes dormir aquí si quieres por ahí por ahí Si pasas palma 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 no viene nunca más eso está clarísimo primera y última Charlie Alcárás no hay alcohol no hay alcohol que rico es el machecito esta caliente Santi y eso es tan frío esta caliente y eso está frío I told you hubo esa también chicos los que quieren hablar inngles amada pcibti que decían I told you que este dije I told you we have the trophy of the tournament it's a matter Wow Oh wow, no tenía idea. ¿Te gusta? Sí, es bueno. Sí, es bueno, pero es una reverenda poronga, pelotudo. Es bueno. Aquí tenemos el turnamen mate. Se la remaron, lo del ATP. No, es como... ¿Qué se llama? Mate. Mate. Sí, mate. Oh, es como... Gabi y Sabatini, papá. Tenemos algo en común. ¿Qué es eso? Oh, sí. Quiero ir en tu cofí en un lugar en el torneo de Miami. Me aprecio eso. Muchas gracias. Gracias. Es muy bonito, papá. Quiero... Chicos, no sean irrespetuosos con Gabriela Sabatini. Les pido por el amor de Dios, viejo. Un poco respeto. Primero, pero esa es la primera cosa que quiero hacer después. Como Karen. Es muy bonito. Tengo un buen jugo de maestro. Zero. Debe ver a panulia. ¿Qué es esto? Tengo a panulia. ¿Dónde vas a panulia? Sí. Ella, trabajo, chico. Estoy listo, estoy listo para ti. ¿Puedo hacer cosas o no? No puedo... Obviamente no puedo golpearte a ti. Puedo golpearte a él, y a ese hombre ahí. Eso no es verdad, ¿verdad? Sí. Literalmente tenemos una cámara. ¿Qué hace este hombre acá? ¿Quieres intentar hacerlo? Sí, sí, la pasó bien, es verdad lo que decís. Manatón, es verdad lo que decís. Si no, se va a la mierda, es muy simple. Pero su predisposición es lo que sorprende. Genial, son Frank Williams. Oh, realmente, bien. Esto es personal para mí. Sí. Che, tirabé el Charles. El Charles tonto. Uh oh, estoy más cerca. Estoy todavía en el descanso, por ejemplo. Se dejó ganar. Coincido. Coincido tanto, Joaquín. Coincido tanto. Salió ese coffee. Sí. 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 ¿Qué pasamos en este bingolón? Qué pasamos. Sí. Muy bien. Sí. un coca no es verdad huele bien, huele bien, huele rico a mi perdonen pero estas cosas son las que me atraen de estas cosas de estos videitos muy bueno bien es tu shop, so i got to let you do all the work im just here making sure you know what you doing thats why im here this guys good, hes done this before me and my coffee, coming through Ese es la última vez. ¡Me gusta! ¡Más bien! ¡Más bien! Gracias. ¡Border! ¡Maborer! ¡Ok! ¡Bombo, Nerita! ¡Bombo, Nerita! Sí, sí, a mí también me cae espectacular Acá aparece Juanpo Acá aparece el querido Juanpo Acá, se ve que en el medio entrenaba un poquito Perdón, quiero ver esto Aburridísima Racing Batió un pein a la Cataluña Si quería cantar pero estuve sin guiso ¿Qué suena a las hijas de blanco este? He's gonna make some shots with you Let's see how How you kick the ball Not very good but You stand in that goal or I kick it by you Yeah for sure Es Barbie posta No es Barbie What they do What they do in football I'm gonna go home with you Ger, para vos, ¿con cuántas femeninas mantuvo relaciones sexuales? Y Cinco o seis Minimo La de Vicky os make Jimmy fucking barba Jimmy, ahora vamos a ver cómo te disparas ¿Cómo te disparas? No, 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 no lo van a morir, lo van a morir ¿Y por qué no decido ir a la cancha de River? Fue a Boca y a Racing No, no me importa ¡Ah, no me importa! Ah, no me importa Ah, no, no me importa Ah, no me importa Voy a dejar que este Esa casaca es para el pene Esa casaca es para el pene No te excedes No lo habrán invitado Porque River es familia Es 74 para River Cantalo, 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 cantalo Bien pateado Che, lo banco a morir Su predisposición Durante todo el video fue espectacular Si eres malo, me llamas cuando necesitas enseñanzas Gracias Nos vemos luego Bueno vamos a suscribirnos, vamos a darle like Y vamos a ponerle La rompiste Amigo Gracias por la visita Te esperamos Chau 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 Chau